¡Uh, uh, 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 uh! ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo directito Puesto 9 Espero no perder, espero no fallar Espero que me escuchen ¿Me escuchan? No tenía el micrófono aquí Ya, les decía Como... Como le iba diciendo ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo directito Puesto 8, espero no fallar Estoy medio apreciado Ay, ay, we... ¡Ah! Madre mía Pensé que... Bro, así, así De pasarme a comer los dos No puede ser Estoy loca Agárrenlo, por favor Hola, Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí ¿Cómo andamos? Madre mía, casi la riego A nada Un tal Medina Ay, qué milagro No te había visto, Medina ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? Es que no te había visto Saludos hasta el defecto ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? No puedo leer y jugar En serio, no puedo Es que yo quiero leerlos Les juro que me gusta estar platicando con ustedes Pero no puedo esperar la vista del juego Ni un segundo Un segundo es crucial, es vital Buena bombón No, yo soy burbuja Ay, palabra Y fue tu culpa, Medina Fue tu culpa Hola, Vicente ¿Cómo estás? Bienvenido Saludote Y ahora qué hago Mi puesto 8 No manche No manche En su vida de color Entonces, ¿cómo va a parar así? Ay, Lady Diciéndole ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Eso es todo No sé dónde estaba Voy a tratar de regresar A ver si Bro, se estampó ¿Qué pelo? Bro Se fue derechito ¿What? ¿What? ¿Lo enroscó? Creo que no Ah, bueno, palo Ya no andas chapea como yo No No Saluditos, Vicente Hola, ¿cómo estás? Bienvenido Nora, ¿no? Este, ah, mira Este quiere enrascar a este Pero ya no voy Pero yo me voy a aprovechar De los dos Y yo sí voy a tomar Mis precauciones Yo me voy a expander Para que no pase No tengo cuerpo, ¿no? Sí, tengo colita Tengo colita No tengo colita Sí, tengo colita Ahí está, ahí está Yo no lo ¡No! ¿Ya cayó? No, no cayó Ya no tardan en venir, ¿no? ¿O ya no lo están roscando? ¿Será que ya no? ¿Lo dejó? ¿Por qué lo dejó? ¿What? Hola, ¿qué tal? Cabral y Jimmy Saludos hasta Perú Lima, Perú Hola, Oscar ¿Cómo estás? Y ya Ya no molesté Bueno, para acá no pasa A ver No quiero pasar Pero para el otro lado Para acá Hola, amiga Saludos Para la Policía Municipal De Oaxaca La mera capital Uy, ¿será Castillo? ¿Será Castillo? Híjoles, no debí pegarme tanto ¡Ándale, Braspecito! Ya van dos Ya van dos Te las estoy contando, ¿eh? Muchas gracias por las cien estrellitas Y un saludote Para los Zopilotes De Nepal, Florida ¿Qué es? ¿Un equipo de qué? ¿De qué? ¿De qué es el equipo? Creo que abajo Creo que abajo hay como ¡Miau! Uy, 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 uy La quiero chocar Es que voy mal, ¿eh? Si alguien se me atraviesa ¡Uy! ¿Qué pedo? ¿Vieron? ¿Vieron cómo se estampó en azul acá? A ver ¿Puedo comer? Ah, creo que puedo comer Creo que puedo comer Sí, señor Sí, señor Voy a comer Ándale ¡Ah! Creo que poquito me dieron Pero qué poquito me dieron ¡Hola! Ya llegué Saludines Sin miedo al éxito Eres la mejor Muchísimas gracias Besitos Hola, ¿cómo estás? Dedíquenme un cabezazo Ay, Jimmy Jimmy, pides mucho Pides mucho, Jimmy Lo intentaré Lo intentaré Estaba por Jimmy ¿Ya me encerraron? Espérate, Jimmy Que me están encerrando Cerro cabezazo Para Jimmy Jimmy, toma Ahí está tu cabezazo Qué buena Qué buena soy Por Dios Ay, no reaccioné Pero este va La producción Fue la producción Fue la producción En el grupo de WhatsApp Es un grupo de WhatsApp En la concesión ¿Cómo estás? Gardines Saludotes ¿Por qué ya no hacías directo Ladies? ¿Ya no hacía directo? Yo aquí estoy casi diario Casi diario aquí estoy Una que otra Uno que otro día Son contados los que no hago Qué pedo ¿Por qué choco así? Amigos Siempre choco Ya saben Así soy Si ya saben Cómo soy ¿Para qué me escriben? Me encantan tus cabezazos Eh, fue un dedicadazo Eh Fue para Jimmy ¡Jimmy! Jimmy, te gusta Tu cabezazo Ay, ¿y ahora quién? ¿Nos conoces este? Ya me encerró, ¿no? Es que no sé si estoy encerrada Eh, Godines ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Aquí dándole Aquí chambeando Chambeando Ando No viene el rojo Pero no sé si está haciendo rosca Tiene doble, ¿verdad? Sí, sí está haciendo rosca Sí está haciendo rosca Entonces ahorita viene Ahorita viene el me que trece El zangano Autofunada No fue autofunada No alcanza a girar El primero sí me lo funé El segundo ya no Duró poquito Pero me lo comí casi todo ¡Uuuh! ¡Madre mía! Y con lag Y con lag ¿Qué es esto? Chocó, chocó Yo no choqué Me choqué Qué buena pesca Qué buena pesca Ah, por aquí había más, ¿no? Acá había, abajo había comidita Abajito creo que había comidita Me marcan por teléfono Ahorita no estoy No estoy Estoy trabajando Saluditos Eh, Arturo ¿Cómo estás? Uy, este porque se metió aquí Y... Madre mía ¡Oh, mi Dios mía! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Sal, 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 sal Que trece ¡Y no quise salir! ¡No se chilló! ¡No se chilló! Salga a jugar conmigo ¡Hola, López! ¿Cómo estás? Bienvenido ¿A quién cabeceamos? ¿A quién? Ya tengo Tengo tamaño para cabecear Uy, me comí mis dulces Que había cagado ¡No, no! Estoy comiendo dulces reciclados Quiero, quiero, quiero Poner al verde Sí, pero ándale Sí, sí, sí Claro que sí Me vas a poner, compañero ¡Ja, ja! ¡Para el lobby! ¡Hola, César! Ah, saludos a esta Tijuana Es que no sé si le gana el de acá arriba, eh No sé dónde está el centro Perdí el centro Creo que está acá Es que estoy en el mero centro Y no sé dónde está el centro No sé en qué sección se divide Tengo que disfrutar de tu directo ¡Saluditos! Bienvenido Hola, ¿cómo estás? Pásale, entreganse sus palomitas Abro debate ¿Qué palomitas son las más ricas? Las de mantequilla Las naturales Las de caramelo O las... ¿Qué otras hay? ¿Qué otras hay? Hay de chiles, ¿no? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido Este, ¿qué quiere hacer? No sé... El morado no sé qué quiere hacer Al de arriba no lo puedo cabecir, según yo No, no me va a salir Es más, yo debería cuidarme del... ¡Uuuh! ¡Para! ¡Ay! ¡Para el lobby! ¡Qué buena, qué buena! Porque este era mi enemigo Comale, pequeñín Comale Mátalo, encierro Comale, créntalo en rosco No se preocupe Es que no sé si es rosco de morado No, está muy chiquito Está muy chiquito Mejor otro Algo más certero Algo más sabroso Y no me dejó nada Me quedé fe Me quedé... ¡Ay! Ya se coló este amarillo, bro Yo quería ir para fin Un papure para César Osorio Gracias por esas 100 estrellitas César, muchísimas gracias por las 100 estrellitas Casi me pundan por tu culpa, ¿eh? Casi, casi Muchísimas gracias, César Besototes ¿Para las de caramelo? Tú vas por las de caramelo Están buenas Apenas, apenas No recuerdo haberlas probado Apenas fui a donde Me gustaron mucho, ¿eh? Sí me gustaron Sí, están buenas Están buenas Bueno, es que hay unas que empalagan Muchos usaban tan empalagas, ¿eh? ¿Cómo estás? Paddock Bienvenido Saluditos Es que creo que el amarillo tiene roscado O está molestándole acá arriba Tinguiriringui Tenga Asterisco Dos, seis, cuatro Aquí como yo La verdad Oye, este es el moradito que estaba allá del otro lado, ¿no? Creció el muchachín ¿Cómo crecen? ¿Cómo crecen? No tengo giro No tengo giro No tengo giro A seguir molestando Porque el amarillo acá Ya no va a pasar El amarillo de acá Yo me encargo Uy, ya llegó hasta molestarme Pero a mí Tengo que Tengo que ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ideas? Tengo que expandirme Palamitas de caramelo Acércate a mí ¿Es una canción o qué? Hola, tío Macías ¿Cómo estás, tío? Me va a caer cabecear este, bro Uy, 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 uy Ven, el morado creció un buen Ay, me dio miedo, me dio miedo Pensé que se me iba a aventar Pensé que se me iba a aventar Eh, vine muy tarde No sé ¿Cuántas punadas llevas? No llevo ninguna No llevo ninguna Me llevas a tiempo para registrar La primera Si es que pasa Que no creo, la verdad Hoy no va a pasar Hoy no va a suceder Amigos, están A punto de ver En directo y en directo Donde no voy a hacer punada Ay, chinga ¿Cómo es que el El amarillo se pasó para allá? Si estaba para acá Mi colita Ahí va mi colita Uy, se nos va a escapar, bro Más bien si te está escapando Yo allá no paso Yo para allá no Tres doritos después ¿Cuál? Tres, no Hoy no como doritos Hoy no como doritos Eh, ok Porque anoche 27 Y todavía no saca tema Eso no se dice Ah, pero no me viste Mi segundo directo, ¿sí? No viste mi segundo directo, ¿sí, Edi? Voy a irse dos directos Me compuse ya en el segundo ¿A dónde vas, Edi? Ahí no va a pasar Díganme que no pasa Díganme que no pasa Porfa Para que me lo coma Saluditos, José Muy buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenido No, no la viste Ahí está Pues estuvo Estuvo bueno Estuvo bueno ese No, sí pasó Sí pasó Ah, mira Carlitos Cuatro ojos Amigos Nos hemos encontrado El legendario Cuatro ojos Ah, pero está abajo Del amarillo Mira, el amarillo ¿Qué desmadre Tres con su gusano? Tanto hecho bola ¿Es gusano O cochinilla? Porque está hecho bolita Acá sí pasa, ¿no? A ver Necesito ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué rojo? ¡Ay, quítate, bro! ¡Quítate! Tengo 20 segundos Tengo 16 Creo que sí me enrosco, eh Creo que sí me enrosco Es que me siento Se me acaba de girar Se me acaba de girar Ya no pude pasar para allá Eh Hola, creciente pocholote ¿Cómo estás? Saludos cordiales Hasta Honduras Saludotes Hasta Honduras ¿Cómo estamos? Bien Bendito Tefuno, amarillo Tefuno No estoy molestando No me moleste Que sí me ando poniendo Arriba Arriba El Pug Gamer Uy, 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 uy Eh ¿Qué? ¿Ahora andas de She-Hulk? ¿Por qué? Ah, ¿por qué soy verde? ¿Yo por qué? Órale, me quedré fea Aquí no Aquí no En mi guardia, ¿no? Bro, ¿viste cómo se me aventó? Qué feo caso Saludos Hija Eh A mi hija Casey Saluditos Casey ¿Cómo estás? Bien, bendita Me Nos va a querer encerrar ese José ¿Cómo andamos, José? Bien, bendita Saludotes Despeinadas Yo estoy peinada, ¿no? Sí me veo muy despeinada Y cuatro ojos ¿Qué hubo? ¿Qué hubo en mi cuatro? ¡Uy! ¡Oficial! No, oficial A ver A ver A ver A ver Aquí no te voy a dejar pasar Oficial Lamento informarle Que lo he detenido Yo a usted Yo a usted Lo he detenido Muy Buenas noches, Gustavo Maki ¿Cómo estás? No hay a quien cabecear Es de que puedo cabecear Creo que es el amarillo Pero está muy chiquito Me da miedo No tenerle la cabeza Por lo tan chiquito que está O sea, sigue dando vueltas Como mensaje Mira, un por diez Un por diez Así que sí paso Sí paso Sí paso Sí paso Sí paso Uy, se me acabó el giro Se me acabó el giro Ah, Brody Se fue una amarilla ¿Era amarillo? No, era amarillo Sí No, no era amarillo Ah, pero sí estaba Grandecito, eh Oye, creo que le ganaba Ah, tenía el por diez ¿Por qué no me la metí? Ya ven No me distraigan Sí le ganaba Y traía un por diez Ay, no Qué feo caso A ver si ya ve este lado El rosco Quiero un giro A ver, termina la rosca Termina la rosca Ah, es que el rojo No me voy a dejar pasar Gracias Qué amable Qué amable sujeto No, no paso Ya le cerró El desgraciado El desgraciado cerró Méndigos Te voy a seguir cerrando, eh Le voy a seguir cerrando un poco A poquito ¿Y ahora de zombie la skin o de oveja? Hola ¿Y ahora de zombie la skin o de vieja loca? Era una vieja loca Que se convirtió en zombie Un poquito de los dos ¿No crees? Y el cuatro ojos me quitó un buen despacio Que tenía de aquí Saludame Sí, patróncito ¿Cómo estás? Antonio Bienvenido Saluditos ¿Pero me lo haces como amigo O como jefe? No tengo que pegarme de más O sea, sí, pégate A ver si en este Ya me fue uno al Al azulito de acá Buenísima Mío, 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 mío Tengo que asegurarme Mi comida Si no Me la quita El me que traje aquel Y ahora No más Media hora No, ¿por qué? Motivo, razón, circunstancia Hola, Klaus ¿Cómo estás? Ah, por el reloj Anda mal, creo, ¿eh? El contado anda mal De directo yo voy Yo veinte minutos Si lo dices por eso Es que sí Tienes en rosca A un bebé ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Por qué no me he enterado? ¿Ah, ese? Ah, sí, es mi mascota Se llama Bonifacio Hola, ¿cómo? Hola, como seguidor Hola, como seguidor ¿Cómo estás? Ay, es que los de este lado No los puedo funar Solo los de aquel Me va a querer enroscar Miren un payaso A ver si logro Ese de arriba ¿Será Castillo? Quiero pasarme para allá Pero no tengo ¡No! ¡No! Me quise meter Para agarrar el giro ¡Ay! Y se dio cuenta El mendigo Se dio cuenta Una ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué? Palo B ¿Por qué? No me asusten De hacer tonterías Como esas Se me hizo fácil Se me hizo fácil Pero yo ganaba eso Yo ganaba eso Esa no cuenta, Eddy Esa no cuenta Esa no cuenta ¿Va? Si estoy de ese tamaño No cuenta Si estoy en un puesto 150 para arriba No cuenta Tengo los enaste No es eso No fue No, porque no sale a comer Es que se me hizo fácil Ver el giro Ya me había aburrido Ya me había aburrido Dar vueltas ahí Oye ¿Ya cuántas vueltas Llevaba? Como 25.000 vueltas Ya llevaba Ya se había mareado ¿O no? ¿Cuántas y tres estrellas? Si estoy de ese tamaño ¿O no? Ay men Estuve Cara de psicópata Mejor no me le pego Qué pena Lady Venías Me ganó Es que ¿Qué me ganó? El hambre no era de hambre Porque no iba a comer No, se me hizo fácil Vi un giro ahí Dije paso Yo te lo agarro Y si me hicieron en curva Pues ya con el giro Pero se dio cuenta El verde Yo pensé que estaba Más chiquito Que no me cansaba A ver Pero sí me vio Uy Castillo 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 déjame comer Ah Castillo Amigos Castillo No me dejo comer No Me va a arroscar Corre 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 Aquí no me enrosco Si me pego No me enrosca Ahí está No me puedo enroscar Amigos Cuando quieran Enroscar a uno Péguensela Alguien grande Así no los enroscan Ese consejo Le doy Porque su amiga Lady Yo soy Hola Daira ¿Cómo estás? Feliz de avión Venitas Y habías fundado Uno Afunado Así que sí Cuenta Bueno pues Cuéntamela Si tanto Insistes Me va a encerrar Con todo y verde Me va a encerrar Con todo y el verde Me acaba de girar Yo quiero pasar para allá No se me hace Ay que mola onda Ah novio de Lady No es esto que decía Novio de Lady Qué pedo Acércate viejo Acércate Traigan barbro Eso no me Ay yo tenía que ganarlo Bueno ni muevo Era para poder comer Era para comer Y si estoy comiendo Si funciona Si funciona el hack Amigos Hacks que si funcionan Más hacks así Ay quería agarrar el giro ¿Dónde está el celeste? El celeste La cara del celeste Uf no ya Ya fue Tres Palomi Ay lloraba Decirte que todo el mundo Va a contar mis muertes Pero mis Mis headshots Y mis cabezazos Nadie los cuenta O sea siempre Las cosas malas Son las que cuentan No hace una obra buena Algo bueno Y no le dan crédito En fin La hipotenusa El rojo Está dando vueltitas Señor rojo ¿Qué es? Como La skin Ah ya no me dejaron Ver las quebradas Tengo que decir Que parecía pelo Pero estoy segura Si era pelo Bueno Cómetelo de allá Cómetelo de allá Que yo me como Lo que me guarda En el refri Lástima que solo tengo Un por dos Listo Tú puedes Suerte Ya Ya crecí Ya crecí Es que esas Las cuentas Al gourmet Ay Ya por eso ¿No? Ahorita voy a quitar El cuentador De aquí A ver si ya me las cuentas Este será De janchito No ¿verdad? No Juanchito Trae skin La neverita Es que era un frigobar Era un frigobar Nada más cabían Tres latitas de coca Por eso ¿Hacia dónde ¿Hacia dónde iré? Creo que Hacia abajo Estaría bien Quiero Quiero entrar En una zona Donde haya gusanos Grandes Y ahora Ya no No ha fallado Ahora Ahora no ha fallado A ver Me intriga el morado ¿Creen que lo puedo encerrar? ¿Tengo giro? Tengo giro Tengo giro No Creo que sí está Muy expandido ¡Quítate tú! Es que sin miedo Es que ya me di cuenta Que sin con miedo Y cuando Cuando voy con miedo No doy una Pero si vengo Un modo ¿Me va lechetos? Se concreta El cabezazo Creo que sí Paso por allá Arriba Tal vez Y solo tal vez ¡Quítate tú! ¿Otro? 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 Espera Me voy a comer Ahorita te fumo Ahorita te fumo No te preocupes Haz fila Que yo te atiendo En unos momentos ¡Uy! Se me escapa Se me escapó ¡No! ¡Qué mal rollo! Los otros Los otros Te van a estudiar ¿Cuáles otros? ¿Qué hablas tú? ¿Me tienes miedo? ¿Me tienes miedo? Yo no te tengo miedo Déjame decirte No hay paz No hay paz No hay paz Te estaba leyendo ¡Eddie! 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 Nadie me pasó Nadie me pasó Pero nadie puede autofonarte Y... Cuatro Bueno Cuatro y media hora Es mejor que lo que pasó ayer ¿No creen? Ya no voy a no ser Pero bueno Ya ni modo Ya ¡Uy! ¿Quién me...? No cuenta Eddie Eso no cuenta Eddie Estaba yo así Esa no cuenta Eddie Quedamos, y no funde a nadie, quedamos que si estaba de este tamaño, nomás no, ¿eh? ¿Dónde estaba? ¿Hacia el centro, no? Cinco, no, Eddy, Eddy, no cuenta, cuatro. Bueno, esas sí no cuentan. ¿Por qué? ¿Qué me van a quitar? ¿Qué me van a quitar si no tengo nada en la pancita? No he perdido esas porque no tienen nada. Era parte de mi cuerpo y yo no tenía dulces. Envieron a salud a mi hijo Axe y Headshot, ¿eh? Y nadie me cuenta los Headshots. Si ayer fueron como cien, ¿de qué hablamos? Contexto, por favor. ¿Cómo que ayer fueron cien? ¿Cien qué? ¿Cuál es tu récord de autofunada? Creo que fue ayer, ¿eh? Creo que ayer, ayer me contaron. Ayer sí sentí, no, ayer sí sentí, ya estaba. O sea, por eso hice dos directos, porque me sentí tan frustrada que no pude hacer nada. Me fui a chillar, recapacité y volví a aprender directo. Y ya llegué con toda la actitud. Pero ayer me fueron creo que 27 veces, ¿eh? Así, pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Quítate tú, que no ves que me van a encerrar, ¿no? ¿No estás viendo, Menzo? Ay, se armaron las picas. Reinicia el reloj. Así déjalo. Yo sé cuánto falta, es... Llevamos 30 minutos. Si lo reinicio... Nah, es que si lo reinicio es otra... Es hora completa, eso qué. Eso qué. Saludame, ¿cómo estás? ¿Quién? ¡Johnny! Saluditos, Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido. Quítate tú. ¿Qué sea? ¿La bestia qué? Mira, ahí viene, ahí viene. Si no lo vas a afunar, quítate. Si no lo vas a afunar, mejor quítate. Gracias. Si no piensas liberarnos de este encierro... Con permiso. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Váste para allá! No me estés respirando en la cara. Hola, madrina. Hola, Roden, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Quién que venga de nuevo? Mismo que se abra algo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a encerrar? Oye, soy yo. Me está dando lag. Cada que... Cada que quiero... Miren. Pum, lag. Pum, lag. Pum, lag. ¡No! ¿Por qué tengo tanto lag? ¿Por qué tengo tanto lag? No puede ser. Unaté, bravo, unaté. ¡Ayúdame, bro! ¿Lo voy a afuera? Ya no. Gracias. No voy a liberarme. Venía a comerme el méndigo. Oye, tengo un buen de lags. ¿Qué no puede ser? Hola, nerdito. ¿Cómo estás? Bienvenido, oficial. Le juro que no fui. Él se me atravesó. Él se me atravesó, oficial. Híjoles. No sé qué hacer con el lag. Parecía que mi gusano tiene hipo, ¿no? Mira. Oye, la policía te va a estar buscando a ti. Te va a estar buscando a ti. Me que trefeé. Déjenme actualizarlo porque estaba muy lag. No me lo cuentes. Estaba muy lag. Estaba muy lag. Mándalo para el lobby con lag. Mira, me cuesta. Ya le di, ¿no? ¿Quién está descargando Nopor? ¿Y por qué no me cargan las cosas? Yo iba por ti, el oficial. ¡Ah! Tú eres el oficial. Amigas, ya no me carga el Wormade. ¿Qué procede? Amigas, nos quedamos sin Wormade. Que nos vayamos al... Al... Esto, ¿vulgar? ¿Qué pedo? Creo que ya, creo que ya. ¿Qué agarró? ¡Listo! Nos espanten. Nos espanten. Aquí andamos. Aquí andamos. Porque... ¿Cómo van a crecer? Aquí nos puso la vida. ¿Cuántas llevo? Cinco, ¿no? Anotamos mejor al... Al... Tiene la final número siete. ¿Vivo siete? ¿A Karen? Me las están... No, me están pondiendo más. Yo me acuerdo que llevaba cinco. La última vez que vi, llevaba cinco. ¿Qué pasó ahí? Se frenó. Por el centro de una, Juanchito. Pues vamos al centro, pues. Halo. Halo. Van seis. Decídanse. Cinco o seis. Según yo, iban cinco, la verdad. No me quieran cargar más de la cuenta. Pero si meto un tremendo cabezazo, se reindician. Me quitan dos, aunque sea. ¿Cómo va a funcionar el sistema? Levanta la mano. ¿Quién tiene sueño? No he cabeceado nada, creo. Ojalá se asume este. Creo que sí está acá. Estaba. Ya no más. Van seis. ¿Por qué dicen siete? ¿Ve cómo son? Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Bienvenido. Saluditos. Ush. Ush. No, no. ¿Estamos encerrados? Es Juanchito. Es Juanchito. ¡Ah! Roden López Almaraz te envío cincuenta estrellas. Bro, no choqué. No choqué. ¿Qué pedo? Se va a reinicitar la... Se va a reinicitar la... La, 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 la... La... ¡Ah, chinga! ¿Desaparecí? Tomcito y se resetean los de tu juzgadas. Bro, ¿qué pedo? ¿Me han hackeado? ¡Roben! Gracias por las cincuenta estrellotas, papetón. Amigos. Me hackearon. Me hackeó, Juanchito. Te trabaste hasta tú. Se reseteó, amigos. Se reseteó. Se reseteó el... 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 El servidor. ¿Ya vieron? A todos se los funaban. El top 1 no tiene 900. Ay, no más ese dato. ¿Para qué? ¿Para qué sepan? Que fue a nivel global. Ya la rompiste. De tantas autofunadas. Creo que crashé el juego. Creo que le dijo el juego. Ay, no, no está bien. Se tienen que apuntar entre ustedes. No ustedes mismos. Bendigo, Juanchito ya está en 9. Culpa de Juanchito. Por el... ¿Por dónde salió él? Creo que no está lejos, eh. Bueno, borrón y cuenta de 9. Me parece bien. Oye, Castillo ya está en 1. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Si no hay gusanos que comerse. Méndigos hackers. Hola, Jiru. ¿Cómo estás? Rodrigo, saludos. Bienvenido. Puesto 115. Ah, puesto 70. ¿Cómo le hacen? Sí, sí. Goku Black. ¿Cómo le hacen? Si ni siquiera hay gusanos grandes para comerse. ¿Cómo le hacen? Para llegar rápido al puesto. Un tan Juanchito. Un tan Juanchito. Se me está yendo para el otro lado el bro. Me va a quedar... Me va a quedar final. ¿Cómo le hacen? Me va a quedar junan. ¡Corre, Lidy! ¡Corre! ¡Corre! Come, Lidy, come. Es Judas Me diría el Judas Y ahora va a quedar en el banco Tantas fundadas Va a quedar en blanco por tantas fundadas Si me afundo en un directo 40 veces El gourmet se vuelve a caer Tu momento ha llegado ¿Crees que esta es a la mía? A lo mejor por eso tenía lag No, sigue teniendo lag Es que salta Cada cierto segundo salta mi gusano Miren Ahí Es que esos segundos son muy cruciales Hola Nutin, ¿cómo estás? Saluditos, bienvenidos Chifanchito, se me va Se va el tren esponja No sé dónde va a ser el que trece Creo que va por los grandes Lo bueno que aquí en el mapa se ve Dónde están los grandes Ya tuve una idea Pero no sé si ya se las había dicho Ya había tenido esta idea A los creadores de Warming se me están viendo ¿Saben qué estaría chido que implementaran? Cuando alguien te funa Cuando alguien te mete un tremendo cabezazo Y vuelves a entrar al mapa Debería salirme Su ubicación Para ir por él Así como de Momento de venganza Y ya me salga la ubicación Y vaya por él Y me lo fune Como ven Como ven Estaría chido, ¿no? Bien, amigo Juanchito Ya lo hubiera esperado mejor del otro lado del mapa No lo voy a alcanzar, amigos Así que voy a intentar crecer mejor Cuando tuerzo por acá O lo tercemos por el lado contrario Porque viene hacia acá Por decirlo así Paloi Ve Que la es tan feo ¿Para qué hicieron el rey? No sé si voy a seguir teniendo la... Ve Creo que todo el mundo está reunido en el centro, ¿eh? Aquí ya empiezan a salir cojones Entre 9 y 8 Casi en medio Pero pues yo avanzo Y él ya llegó hasta el otro lado del mapa Así que mejor rodeo Uy, este está grandecito Estás grandecito, amigo ¿No quiere ser parte de mi cola? ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? Soy una serpiente Que anda por el worm Miren, es que los bots No saben el miedo que me dan los bots No sé cómo se mueven esos No, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, míndigo? A ver, ¿dónde quedó Juanchito? Mira, yo no lo tengo tan lejos Está acá abajo Uh, ¿y ese es Black o tú? Este es el que estaba cerrando en top, ¿no? Si ese es el top Como 4 A ver, ¿eres Black? Solo quiero saber si eres Black Sí, es Black Sí, es Black Adiós, Black Toda mi comida Toda mi comida Toda mi comida se la trago Qué desgraciado Toda, toda No dejes un cachito Se la trago entera Estoy enojado Estoy enojado Ahí está Se burla ¡Ven, digo! ¡Ay! Se está volando Irala, irala, irala Me está viendo el perro Bueno, esto me desconcertó También se la va a comer Consiguete tu propia comida ¡Cerdo! ¡No! ¡No lo van a cerrar! No, besito Es hueso en la cola, ¿no? No, no me haga esto, mijo No me lo haga Ya Ya valió queso Ya valió queso Ah, soy yo Soy yo Ya me he espantado Otra vez Chígatelo Ya van dos Hay que ponerla a respetar Dejad ese pobo Ponerme al picacho ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Y lo dejó afuera, eh! A mí me dejó Ah, no, pero si estás Ves en la cola Entonces, ¿quién es el amarillo? No, no, no Ah, se llama Impactrueno Por diez, amigos Por diez Por diez Alice, como a todos Llegas a puesto cinco ¿No me viste? Ya estaba puesto uno ¿Verdad, amigos? ¿Verdad que ya he puesto uno? Ay, qué estrés Qué estrés Esto no hubiera pasado Si me hubieran comido Mis espinacas Digo, mis dulces Así le doy más ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Y por qué es tan grande? ¿Qué es tan grande? Palovir Siete palovir Ay, no está mal No está mal Un día me voy a encontrar En las kills a Juanchito A ver quién Quién se pone más Digo, ¿no? Ya que están contando Ah, ya veo Porque se cayó el huevo Esa no quita Que estuviera ya ¿Quién me ponió El impacto De la verdad? ¡Hola! ¡Leti! Besototes Por aquí era Por aquí Si era en el centro ¿No? Ya llega al centro ¿Y luego? ¿Seguro yo era por aquí? A menos de que A menos de No, es que sí Mi impacto Ya está en cinco Uy, ¿lo enrosco? Déjate esponar Déjate esponar ¡Oh, men! Es que con el act No puedo Ah, ya terminó el tiempo Sí, desde hace rato Pero ¿Por qué Lo inicié Y avanzado? Conchita Ay, dime dos horas Después, amigo ¿Me dices dos horas Después? Va Ayer me quedé con ganas Afonarlo ¿Cuántos ¿Cuántos Hatches Y tus notificaciones? Pregúntale a Marc Pregúntale al Creados a Facebook Roden López Almaraz Te envío 80 estrellas Roden Muchas gracias Por las 80 estrellatas Muchas, muchas Muchas gracias Ni ayer Ni hoy Si ya sabes Ya te he visto en los directos de Juanchito ¿Eh? Si ya sabes Ya sabes Ay, si salgo Híjoles, Oscar Si yo salgo Cuando intento Funer a Juanchito En su directo ¿Sabes? Estoy en directo Y yo Hazte, hazte Ay, ya te caché Te caí Te caí en la mentira Te caché La mentirota Es que Juanchito y Castillo Se funeran a los grandes No, pero Siguen Sigue grandes Es el impacto Uy, este es Juanchito ¿Verdad? Confirmenme Según yo Este es Juanchito ¿No? Like si viste a Juanchito Híjoles Híjoles No, están cerrando ¿Es verdad? No, no, no No me conviene No me conviene No Me va a clasgar ¿Lo van a rascar? ¿Están rascando Al verde? No me digas eso No me digas eso No me digas eso Están peleando ¿Verdad? Simón, Simón Bro Yo no tengo turbo Ni nada Ojito, ojito Vamos a ir por acá ¿Creen que se lo quiera comer? ¿Se lo quiere comer? Me lo cierro ¿Se dieron cuenta Quién era? ¿Se dieron cuenta De quién era? Me dio preparadísima Para darle el tiro A Juanchito Y se me cierra En curva Nueve Amigas Si llego a ir Es apago directo Ese Juanchito Pero también Ah, se puso al verde Qué bueno Me alegra Juanchito está en dos Ay, a mí me gustan cuatro Lástima Sebastián, ¿cómo estás? Hola, bienvenido Gracias por seguirme Está por a Ah, no Ya subió mucho Cocu Cocu Pero yo me fundé a Black Cocu Ya no lo volví a ver en el mapa Pero el méndigo De la Impactuena Sigue ahí Pero no sé dónde está De la Impactuena Creo que ya se aglomeran Los gusanos En la parte de arriba Hasta mañana Que descansa en César ¿Quién será Brianna? ¿Y dónde estará? ¿Qué es el top 1? Lleva Lleva 8 cabezazos El récord es de 22 Se quedó ahí el récord No hay nombre Pero ahí está el récord Ya no me salgas Oscar, me estoy peleando contigo Te dije que qué pedo Que le reclamaras a Mark De las notificaciones Que ya está te vi en los directos De Juanchito ahí hablando Y cuando salgo yo En los directos de Juanchito ¿Qué? Yo no Bueno, mi gusano Sabes que estoy en directo Hazte, hazte menso Pero va Va Ahora Ahora resulta que tampoco Me escuchaste Pero está bien Está bien ¿Qué? 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 Gracias. 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 Nada, ¿verdad? ¿Estás acercada o no? ¡Ciérrale, ciérrale, ciérrale! ¡Dos por uno en gusanos! ¡Pásele, pásele! Ven, ahí tenía que chocar uno y chocaron dos. Ni Pepe, ya no es mi problema. ¡Ay, no! ¿Impactruino cayó? ¿Ah, no? ¿Dónde está Impactruino? Bro, ¿lo tenía aquí? ¿Lo tenía en mi mano? Bro, ¿el amarillo? ¿Acá está? ¡Hola, lady! Me quebré mi brazo. ¿Qué estabas haciendo, bro? ¿Qué estabas haciendo? Juanchito va por el primer lugar. Porque ahorita está fácil. Así cualquiera. Méndigo, lleva 13 cabezazos. No voy a querer venir por nosotros. Porque me lo ando funando, ¿eh? Viene por mí y me lo ando funando. Me, no alcanza el impacto ahí, ¿no? ¿A dónde van, méndigo? No, siquiera da vueltas en el círculo, si nada. Solo huye. Huele a su muerte. Creo que se va a dar cuenta. Ándale, méndigo. Ándale, méndigo. No, no se lo gané. No se lo gané. ¡Pai! Me corrigió el ropa. Así. Así de... Ven, ya estabas acá cantando victoria. Ya estabas acá cantando victoria. ¡Qué rabia! ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ahorita yo tengo que funar, bueno. Meta del día. Funarme al Pikachu. Ah, no, el impacto le no. Uy, ya se me fue, oigan. ¿Cómo le hago para regresar? Hola, ¿cómo están? Bien... Ah, Black. ¿Vienes por tu segunda jornada? ¡Bienvenido! ¡Uh! A este directito. Toda la gente preciosa de Juanchito. Gracias por el paso. Les pongo un signo. Y ahorita saludo. Ameno. Me va a quedar encerrada. ¿Acaso me va a quedar encerrada? ¡Mijan! ¿Cómo están? Muchas gracias por seguirme. Bienvenido. ¿Me das chance, uno? ¿Me das chance? ¡Oh, pues! Déjense que arriesguen por lo nuevo. ¡Hola, Ricardo! ¡Hola, Pablo! ¡Hola, Martínez! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Hola, Santi! ¡Hola, Abraham! ¡Ontiel! ¿Cómo estás? Me... Creo que me van a cerrar. No están para saberla ni yo para decirselos. Pero me quieren hacer la 24-32. ¡Uy! ¡Dabysito! Pa' el lobby. No, amigo. Amigo, comida privada. Este es un evento privado. ¿Por qué no estás invitado? ¿Quién habla aquí? ¿Quieres ir al lobby otra vez? ¿Eres Juanchita? Simón, Simón. Ay, no. Mucho chiquito. Mejor me meto. ¿Chinga? ¿Chinga? ¿Este es Juanchito? ¿Este es Juanchito? ¿Este es Juanchito? Sí, ¿verdad? ¿Me quiere encerrar? ¡No! No, 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 no puedo. No puedo hacer nada. ¡Ya me encerró! No puedo molestarlo. ¿Cuánto que cae él? Amigas, me encerró Juanchito, pero ¿cuánto que cae él? ¿Apostamos? Saquen sus apuestas. ¡Ray! ¿Cómo estás? Gracias por seguirme. Bienvenido. Hola, Claudio. ¿Cómo estás? Saludotes. ¡Girala! ¡Y! ¡Sí le alcanzó la cola! Pero ya sé que hay cuatro ojos. El médico, cuatro ojos de allá. Va a tirar paro. Va a tirar paro. ¿Sí o no? ¿Qué toque? Vas, pégatele, bravo. Pégatele. No tiene la cola para hacerlo. Le faltan. 100 por Juanchito. Jalo. Ahorita cae. Ahorita cae. No tengo que hacer mucho. Solo espera su funación. ¿Vas a pasar o no? ¿Vas a pasar o no? ¿Piensas pasar o no, papito? No tengo que hacer mucho. Se salió Se salvó el zangano ¡Mendigo! Tienen aquí pero ahorita Ahorita me las voy a pagar Mirá, ya llegó todos Ya llegó la caballería ¡Sala! ¡Gracias por el polo! Aún no termina Juanchito Táctico ¿Ah chinga? ¿No? ¡Mend! Pueden caer un chingo de los anos Y tenía que caer el En fin La hipotenusa Mi segunda esperanza es que no caiga ¡No men! Es que conociéndolos va a caer también el de afuera Se supone que deben caer los de adentro No sale cuántos días llevo Es que creo que no tengo todos los comandos activos Ahorita los checo Aquí no vas a pasar Yo me encargo de que por acá Te cueste Te cueste ¡Mendigo! Ahí está Ya recubrimos la entrada Un girito ¡Ay! Va a salir a comer Y todavía le dan más comida Pero espératele bien papito Todavía pasa, ¿verdad? Todavía pasa Todavía pasa Aún pasa ahí Puede ser No puede ser Una vez se jodas Tiene hambre Pues que se vaya a buscar su comida ¿Por qué a mí? Y un gusanito chiquito Y un gusanito chiquito Y un gusanito chiquito Es que sigue pasando ¿Cómo le hacen para seguir pasando? ¿Cómo le hacen para seguir pasando? ¿Qué rabia? ¿Qué rabia? Es que el rojo no se le está pe... ¿Le está ayudando? ¿Le estás ayudando? ¿O lo estás intentando funar, amigo de rojo? ¿Por qué no pareciese que lo estés, este... Enroscando, eh? Eres... Eres la rosca de su rosca Es que, amigos Se viene Navidad y rosca de reyes Por eso ya empiezan las roscas Uy Adiós Adiós, amigo Adiós Creo que tengo que hacer nuevo aquí también, ¿no? Ahí está mi meganudo Ver sentido al contrario Va Jalo ¡No se afuna! ¡Ya afúnenlo, por favor! Acércate No se acerca, amigos No se acerca No se acerca Y no siento que el de afuera lo esté apretando ¡Aprétenlo! ¡Aprétenlo, por favor! Tienes que ir formando el infinito ¿Por qué? Explícame cómo y por qué O sea O sea, así ¿Algo así? ¿Algo así? Paciencia y caída Me voy a venir desesperando yo Ah, chica ¿Cómo gané espacio? Sus tácticas no me están ayudando ¿Qué pedo con la...? ¿Por qué le di espacio? ¡Pues así este! ¿Más que ayudarme? Más que ayudarme me están perjudicando No me ayuden, gracias Ya no me ayuden Llegó Castillo No puede ser Lo van a liberar Lo van a liberar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oye, esto ya se convirtió ¿Cuántas roscas hay aquí? ¿Cuántas roscas hay aquí? Oigan No, no, no A ver, está Está el rojo Está Juanchito Está Castillo ¡Ah, chica! Ah, sí, está Castillo Ah, no, pero Castillo No están roscados Ay, lo siento, amigos No pude No pude Voltearle el chat Siento que voy a perder Despacio Y me van a chocar Si volteo Así que Comentarios al final De que muera Miren en qué momento Juanchito agarró Tanto espacio ¡Ay, no pude Si no pude más ¡No! ¡No! No quedo Ya pude nadie Por favor Siento que me empieza A dar claustrofobia Eh, no entiendo por qué Es que no entiendo por qué Este A ver, voy a hacer Lo que está haciendo Juanchito Está dando vueltas Aquí a lo menso Y después se va Da como tres vueltas Y se va A ver No sé para qué es eso Pero Pero a ver si sirve Y también doy vueltas acá Es que porque el rojo No lo aprieta más Y el rojo también Anda bien Ya en problemas El rojo anda ¡No! Ya le dio un espacio El vene No No puedo ver el chat ¡No! ¿Por qué están cayendo afuera? No afuera No amigos Afuera Cáigan Cáiganlos de adentro Castillo ¡Gracias, Castillo! ¡Gracias, Castillo! ¡Quítate tú! Amigos Amigos El dorime El milagro El generoso dorime Nunca falla ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! Ahora Nos hacemos Jodas ¡Ay, gracias! ¡Ay, quise Quiste saludarlo ¿Pero por qué? ¿Por qué me duela? Te quise saludar, Castillo No te quise hablar Ponle a Juanchita La canción de Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad La gente pide la cabeza ¡Ahí está! ¡Juanchito! Fue para el hoyo Y mis cienestrellas Juanchito está en el hoyo Pasen a pagarlo No me fune No me fune Para ¿Qué? ¿Pero? ¿Costa que yo venía? Castillo se lleva los aplausos Lady se lleva los aplausos Porque Lady funó a Castillo ¿Qué juanchito? ¿Qué chicas, Poppy? ¿Tiraste la Barbie, mijo? ¿Tiraste la Barbie, mijo? Pero lo fune, bro Lo fune Que es importante Dulces desperdiciados Son recicladas Son recicladas Diez ¡Ay! Solo fune diez dulces Pégale en su nariz ¿Para qué la nariz? Un papure para Guillermo Corvera Gracias por esas cien estrellitas Por Juanchito Preciosa Muchísimas gracias por las estrellitas Juanchito ¿Qué fácil estás, Juanchito? ¿Qué fácil estás? ¡Qué rabia! Palomi, papito Palomi Pero nos funamos a Castillo La... Pero ¿Quién me funó a mí? No le vi el nombre ¿Le vieron el nombre del Mequetrefe? Es que ya no se lo vi Facebook debería darte un diploma por funadas Facebook o Wordmate Oigan, ¿pero por qué tengo el lag? Miren, amigos Solo me da hipo, miren Ahí Hipo 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 Salta Salta como si tuviera miedo Lo que no supe que quise hacer Castillo Me quiso punar el mendigo Yo estaba saludando Y es más, ni siquiera le intenté esquivar cabezas Porque no pensé que me fuera a cabezas Yo simplemente estaba saludando ¿Cómo entra en tu sala? Es la... Cinco de Estados Unidos, me parece ¡Hola, Luis! ¿Cómo estás? Bienvenidos Saluditos Saludotes Chale Chale, qué mal rollo, ¿no? ¡Muy! No me gusta tener lag Mira, saltó Saltó Ahí, ahí 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 me pudo haber encabeceado con el lag ¿Qué voy a hacer? Necesito que se componga esto Salto 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 Ah, mi moza no quiere viajar en el tiempo Chuchito te quiere quitar el internet No No puede porque el modem lo tengo yo Si te vuelvo a punar quedaba en el sillón Pero no me funó Juanchito Es que yo funé a Juanchito No, no me lo funé yo Yo lo apreté por dentro Oigan, ¿ya vieron este gusano? Está ruido casi todo el mapa A ver A ver, a ver, a ver Vamos a detenerlo A ver Voy de aquí hasta acá Para detener su travesía Va por toda la orilla Vamos a ver quién es Ha de ser el top 1 Está grandecito Vamos a Cortarle el chistecito Híjole Se me atravesó este Y ahí está el impacto Me ya empecé a sacar los sax Hacker Ah, ¿qué fue eso? No sé No lo sé Ni yo sé Amigos Lo siento Tengo que ir a su honor Tengo hombresita A ver si regresan un ratito Va Los dejo con El streamer del perro Adiosito Los quiero un montón Chao